Miembro del grupo Abu Sayyaf que es experto nacida de bomba, arrestado, yo rebolios en detalle. Report del Pueblo Un alegado Improvised Explosive Device o IED ya recubrí y resulta en arresto del sospechado miembro del Abu Sayyaf Group del sábado por la noche, nacido en Gapú, Barangay, Talabahan, donde el elemento del Joint PNP-NM Militar ya recubrí mga componentes para hacer un IED, un tanque de un LPG, ammonium nitrate, clavo y otro mga sharp nails, cuanto pedazo de M14 ammunition, improvised blasting caps y mga electrical wires. El mga component se encuentra según preparo ya y ready ya para manassemble. Na menciono casa de Alcobar quien el primary target del Joint Law Enforcement. A según si Alcobar envuelto na kidnapping incident na Golden Harvest, Tyrant, Lantawan, Provincia de Basilan. Tiene su mando de arresto de kidnapping y ilegal detención. Con salam na Im Arula quien está en la safe house de Alcobar que aquel tiempo ya sirvi el mando de arresto ya le va para la estación para más del investigación y está esta hora na custodia del Culiana Police Station. Mientras con el alegado Improvised Explosive Device, ya tiene que mandistrap cuantos metros lang na casa del mismo sospechado na mention ao lugar. Chorepollos, Iguano 5.9, News FM y mi chamón. Report del Pueblo.